Azuqueca de Henares mantendrá el reconocimiento como ciudad amiga de la infancia hasta 2027. Así lo decidió este domingo la Secretaría Permanente de esta iniciativa, que agradecía el esfuerzo y el trabajo realizado por las entidades locales que presentaron candidatura, entre ellas el Ayuntamiento de Azuqueca, que el pasado 11 de mayo aprobaba en pleno el inicio de los trámites para seguir formando parte del catálogo de ciudades reconocidas por UNICEF por sus estrategias para defender y reforzar los derechos de la infancia y la adolescencia. La Secretaría Permanente de Ciudades Amigas de la Infancia está integrada por representantes del Ministerio de Juventud e Infancia, la Federación Española de Municipios y Provincias, el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia y UNICEF España. El alcalde asegura que el objetivo del Ayuntamiento es realizar acciones encaminadas a que este colectivo pueda disfrutar plenamente de sus derechos, que cuenten con espacios de participación y que puedan desarrollarse plenamente en su entorno más cercano como las niñas y niños o adolescentes que son. Azuqueca cuenta con un Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia, con participación muy activa. Se trabaja de manera coordinada entre diferentes áreas, se ha hecho un diagnóstico de situación y planes de acción y se están desarrollando campañas. La más reciente la ha encaminado a combatir cualquier tipo de violencia en la infancia. Para adaptarse a los estándares internacionales de UNICEF de cara a esta renovación hasta el año 2027, se han incorporado nuevas herramientas y enfoques de trabajo, entre ellas la rendición de cuentas del avance en los planes locales de infancia a través de indicadores y una mayor digitalización de todo el proceso. De cara a este proceso, también en el Pleno del 11 de mayo, se aprobó el tercer plan local de infancia y adolescencia, uno de los requisitos establecidos por UNICEF.